Los salmos más leídos y poderosos de la Biblia. Los salmos más poderosos para pedir a Dios protección contra nuestros enemigos y prosperidad. A continuación, leeremos el Salmo 23 usando en este caso la versión Reina Valera actualizada. Salmo 23 El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Ahora veremos un comentario devocional del Salmo 23 escrito por Esteban Correa. Versículo 1 David es el autor de este Salmo. Y en los versículos 1 y 2 vemos que hace una comparación de Dios con un buen pastor. David era pastor de ovejas y comprendía bien esta actividad. Sabía que un buen pastor estaba por el cuidado integral de las ovejas, para guiarlas por un buen camino y que no se desvíen a lugares riesgosos. Un buen pastor facilita el alimento necesario para que las ovejas estén satisfechas y tengan bienestar. Las ovejas necesitan del pastor y deben seguirlo para vivir seguras y con todo lo necesario. Las ovejas que se descarrían y no permanecen bajo su cuidado corren todo tipo de riesgos. Pueden caer en lugares pedregosos y quedar heridos o pueden ser atacados por lobos. Cuando una oveja queda apartada de la manada es porque se ha alejado del pastor, quedando susceptible a las embestidas de los lobos o enemigos. El enemigo puede atacar a una persona que se ha apartado de la palabra de Dios, de la oración, de la fe, de la obediencia y de congregarse con otros hermanos. Jesús es nuestro buen pastor que ha dado su vida para nuestro bien y protección. Una familia que ora en unidad. Un matrimonio que ora por su propia relación y por sus hijos. Es una unidad que desata la presencia del Señor. Debemos ocuparnos también, como padres, que nuestros hijos estén bajo la influencia del Señor. Para que no queden expuestos a ser influenciados por malas compañías que los alejarán del plan de Dios. La expresión comienza diciendo, Porque Jesús sí nos abrió la puerta para hallar lo necesario para todo nuestro ser. Jesús es la puerta que nos da acceso a un lugar de paz, descanso, refrigerio, alimento espiritual y material. Él es nuestro proveedor integral. Conoce todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Por eso, enfocarnos en Él, en la oración y en la obediencia, como nuestro pastor, es lo que Dios diseñó para sus hijos. En Juan capítulo 10, versos 7 al 10, Jesús dice, El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este salmo refleja la promesa de que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Su palabra es pan y agua para nuestra vida espiritual y física. Versículo 2 El versículo 2 dice, Nos habla de la libertad que encontramos en Cristo, en la salvación. Él nos da reposo para nuestra alma, pero a su vez trata del alimento que el Señor nos provee. Ya que aguas sanas con buenos pastos y hierbas es lo que necesita una oveja para estar bien alimentada. El pan para nuestro sustento diario y el pan de la palabra de Dios para nuestro espíritu. La mención de guiarnos a aguas tranquilas también hace referencia a la promesa que Jesús hizo a una mujer samaritana. Mencionado de esta forma en Juan 14.14 Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Manifestando su vida plena. Vivificando todo nuestro ser. Podemos agregar también lo que dijo el Señor en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. El verso 3 nos dice, Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La palabra confortar se trata de dar ánimo a aquel que lo necesita. De dar fuerzas al cansado. De dar aliento al que ha pasado por tiempos de desierto. David conociendo la bondad del Señor, que confortará su alma y además, lo guiará por sendas de justicia. El Señor nos guiará por el camino conveniente. Nos ayudará para alejarnos de todo camino torcido y perverso, para hacer su voluntad agradable y perfecta. Damos gloria a su nombre cuando seguimos sus caminos. Isaías 63.14 El Espíritu del Señor les dio reposo como el ganado que desciende al valle. Así condujiste a tu pueblo conquistando para ti un nombre glorioso. En el versículo 4, el salmista proclama que aunque tenga que pasar por un momento de dificultad, de peligro, de escasez o de situaciones similares, no temerá. Ya queda por seguro que el Señor no lo abandonará. Por eso dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En Mateo capítulo 14, versículo 27 Cuando el Señor caminó por el mar para encontrarse con sus discípulos, que se encontraban en medio de una tormenta, ellos se asustaron, pero Él les dijo, Tengan ánimo, yo soy. No teman. El Señor tiene poder para deshacer toda obra del enemigo y que nada nos dañe. Por eso nos dice, no teman. Yo soy el buen pastor, síganme. Obedezcan mi palabra, porque yo estoy con ustedes. Su ara es para protegernos. Nos protege porque es un elemento de defensa del pastor y el callado se utiliza para guiar, para mostrar el camino correcto. A veces el Señor nos llama la atención para que no nos descariemos. Siempre debemos poner como prioridad la oración ante diferentes situaciones y decisiones difíciles. Cuando hay dudas, esperemos un poco. Solicitemos la guía del Espíritu Santo. Él sabrá guiarnos de la forma correcta para que cuando decidamos, estemos llenos de convicción, con certeza, plena certidumbre, gozo y paz que llene nuestro corazón. Cuando sabemos que estamos en la voluntad de Dios, cuando Él nos habla, estamos seguros. Nos da plenitud y seguridad. Pero si nos apresuramos y nos dejamos guiar por emociones momentáneas, tal vez nos equivoquemos. El Señor nos da un panorama claro. Nos da sabiduría para decidir, y esto es parte de nuestra vida, al seguir al pastor. De ser ovejas obedientes que siguen al buen pastor, que nos aliente y motiva para proseguir por un buen camino. El versículo 5 nos habla de lo que el Señor prepara para sus hijos. Él levantará tu vida, ya que ninguno de los que confían en Él serán avergonzados. Prepara una mesa delante tuyo en presencia de tus adversarios, como lo dice el Salmo 25, 3. Ciertamente ninguno de los que confían en ti será avergonzado. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa, y los que te oprimieron, se burlaron o quisieron lo peor para ti. Verán cómo Dios respalda a sus hijos, a quienes confían en Él. Unge tu cabeza con aceite de gozo y poder del Espíritu Santo. La unción de Dios está en aquellos que la buscan y se consagran. La unción trae gozo y también revelación para enseñarnos lo que necesitamos. El Señor te quiere hacer rebosar para que seas de bendición a otros. Versículo 6 El bien y la misericordia siguen a aquellos que, como David, saben amar a Dios sobre todas las cosas. David fue un varón conforme al corazón de Dios, que aunque se haya equivocado y haya sufrido, también las consecuencias de sus pecados, aún así pudo experimentar el bien que el Señor trajo a su vida. El bien del Señor hace que las cosas salgan a nuestro favor, como dice Romanos 8.28 Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Amar a Dios es la clave. Seguir las pisadas del buen pastor. La misericordia es para cuando necesitamos el perdón y la restauración. Aunque no la merezcamos, su misericordia nos sigue para alcanzarnos. Aunque alguien se sienta que ha fallado al Señor, que ha hecho cosas morales o incorrectas, la misericordia de Dios te está siguiendo. Quiere alcanzarte. Deja hoy que esta misericordia te alcance. Está solo un acto de arrepentimiento. Dios está cerca de nosotros. Si nos dejamos alcanzar, su misericordia nos trae también el bien que necesitamos para el diario vivir. Y recuerda que nos sigue todos los días de nuestras vidas. Gracias al Señor por esto. Demos toda la gloria al Padre por su amor eterno que nunca se acaba. El Salmo concluye. Y en la casa del Señor moraré por días sin fin. A continuación, leeremos el Salmo 91, usando en este caso la versión nueva traducción viviente. Al final haremos un comentario y una oración final. Declaro lo siguiente acerca del Señor. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, sus males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisoteará leones y cobras. Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Ahora veremos un breve comentario devocional del Salmo 91. Escrito por Esteban Correa. Versículo 1 y 2 El verso 1 y 2 nos habla de vivir al amparo del Altísimo. Esto nos muestra que no se trata de tener una vida de incredulidad alejada de Dios. Nosotros decidimos vivir estar a su lado. Es un compromiso permanecer en oración, en comunión con el Espíritu Santo y con la Palabra de Dios. Es un llamado a estar buscando a Dios continuamente, de seguir los caminos de Jesús en nuestro diario vivir, poniendo nuestra confianza en Él sobre todas las cosas. También incluye tener comunión con otros hermanos, recibiendo y sirviendo al Señor. Mateo 18.20 dice pues, Hoy es el día que Dios te está diciendo que tengas un estilo de fe comprometido de todo corazón con Él. No confundiendo esto con las apariencias religiosas. Es respetar y temer al Señor con todo nuestro corazón. Así, alcanzaremos descanso bajo la sombra de sus alas, como hijos amados. Estaremos seguros, semejante a estar dentro de un fuerte castillo que nos brinda protección. El versículo 3 nos da la promesa que nos librará y protegerá de las trampas del enemigo y las enfermedades mortales. Dios nos cuida de errores y malas decisiones. Conocer la palabra de Dios siendo guiados por el Espíritu Santo nos ayuda a vivir bajo la revelación y protección del Señor. El mundo está lleno de peligros, pero de estas cosas el Señor resguarda a aquellos que han decidido vivir bajo su amparo. Versículo 4 El símbolo de las plumas y las alas del versículo 4 nos muestra la dedicación como la tiene una madre o un padre. Ese amor único y especial que los padres tienen con sus hijos. Incluso, en la naturaleza, podemos ver cómo una madre es capaz de defender con fuerza y agallas a sus crías. Así también, nuestro padre es el guardador de nuestras vidas. Versículos 5 al 8 Nos habla de que el amor de Dios nos da una seguridad plena. Nos hace vivir libres, en paz, en gozo y confiados. El enemigo quiere atacar. Ha venido a matar, robar y destruir. Pero Jesús vino a darnos vida, y vida en abundancia. Las catástrofes, las plagas y la mortandad son una amenaza para el mundo. Pero el Señor nos librará de todas ellas. Los que son fieles, son recompensados con el favor de Dios. Los que los desprecian tendrán consecuencias. En los versos 9 y 10, una vez más, nos llama a ser el Señor nuestro refugio para tener esta protección. Es una protección especial para aquellos que deciden poner al Señor como el todo en su vida. Que lo aman sobre todas las cosas. El verso 10 tiene una promesa para nuestro hogar. Esto incluye nuestras pertenencias, nuestra familia en toda su integridad. Dice que ninguna plaga se acercará. El Señor mantiene lejos de la casa de los justos la calamidad. Versículos 11 y 12 Dios promete enviar ángeles que estén a nuestro resguardo. Ellos son sus fieles servidores en el cielo. Que vienen a la tierra a defender a los herederos de la salvación para que no tropecemos. También agrega que sus propias manos estarán con nosotros. Las mismas manos de Dios nos cuidarán de que nuestro pie no se lastime. Esto es nuestro camino. Los lugares donde andamos. Los proyectos que hemos elegido. Los que Él nos guiará para realizar el camino. Es nuestro avance y trabajo lo que hacemos a diario. Los emprendimientos y labores que tenemos que hacer en la vida. Estas cosas están vigiladas por nuestro Dios y Padre. Para no tomar caminos cerrados. Versículo 13 El verso 13 Nos habla de pisotear escorpiones y cobras. Semejante a la afirmación del Señor Jesús cuando nos dijo en Lucas capítulo 10, verso 19 Y el glorioso Espíritu Santo vive en nosotros con el propósito de llenarnos, sanarnos y guiarnos a toda victoria. La oración ungida en el nombre de Jesús tiene autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Una persona y una familia debe orar continuamente cada día. Darle la bienvenida al Espíritu Santo en cada asunto. Declarando en fe la victoria de Jesús sobre el mundo y el poder del mal. Versículos 14 y 15 Dios promete responder, rescatar, proteger, estar con nosotros y honrar a quienes amamos, su nombre. Los que confían en Él y nos ha dado muestras de su amor en Cristo Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas es el primer y gran mandamiento. Por eso es importante dedicarnos a este amor. Honrar a Dios con nuestra vida. Temer a Dios es respetar su persona. Obedecer con el corazón. El Señor está interesado en la sinceridad de nuestros corazones. Cuando llamemos, Él responderá. Estará con nosotros, con su amable y hermosa compañía. Y el versículo 16, la última promesa que nos da, es larga vida y salvación. Andar en el Espíritu Santo es paz y gozo. Su palabra es salud para nuestro cuerpo. Jesús dijo, pidan y se les dará. Llamen y se les abrirá. Busquen y encontrarán. La insistencia y permanencia trae respuestas de Dios. Su bendición se manifieste en aquellos que temen su nombre. Hay salud, larga y buena vida para los que se amparen a la sombra del Altísimo. Nuestro castillo. Nuestro refugio y nuestro libertador. Oremos de esta forma. Gracias, Dios Padre, por estar con nosotros como nuestro refugio seguro. Eres un fuerte castillo que podemos habitar con nuestras familias. Gracias por llamarnos a la fe. A respetar y obedecer tu palabra. Para así vivir resguardados de toda clase de mal. Declaramos que tú eres nuestro alto refugio en todo tiempo. Nos colocamos ahora, por fe, bajo la sombra de tus alas. Permanecemos en ti. Entregamos bajo tu protección nuestra vida, casa, familia, actividades, nuestra entrada y nuestra salida, en todo tiempo y en todo lugar. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos perdones y limpies de todo mal. Gracias Dios, porque estamos cubiertos y limpios por la sangre de Cristo. Todo nuestro ser y nuestra vida está bajo tu protección. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Tú eres nuestra ayuda en todo tiempo. En nuestras finanzas, salud, ministerio, trabajo, estudios y en toda actividad. Gracias, Padre, por darnos tu Espíritu Santo. Pedimos, creemos y declaramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.